Bienvenidos a esta edición de Bitácora Unionista. A continuación, la información de lo ocurrido en la Universidad Peruana Unión, Sede Lima y filiales Juliaca y Tarapoto. Con el propósito de sensibilizar y prevenir las relaciones tóxicas en la comunidad estudiantil, la Universidad Peruana Unión y el Programa de Consejería y Orientación Psicológica puso en marcha la campaña El Amor No Se Mendiga. El Programa de Consejería y Orientación Psicológica de la Universidad Peruana Unión puso en marcha el lunes 22 hasta el jueves 25 de octubre la campaña El Amor No Se Mendiga, con el objetivo de sensibilizar y prevenir las relaciones tóxicas en la comunidad universitaria. Gracias a las charlas que hemos recibido en esta mañana, podemos comprender cuán importante es el amor. Entonces, me gusta que la parte de psicología pueda capacitar a los alumnos, porque así como estamos en una etapa de desarrollo, también estamos ingresando a la etapa del noviazgo. Entonces, estas charlas nos están apoyando mucho para tener más conocimiento de esto. Las actividades de dicha campaña se desarrollaron en los diferentes lugares del campus universitario, donde los estudiantes participaron de distintas actividades informativas a cargo de un equipo de profesionales en psicología, para que de esta manera logren identificar las señales de una relación tóxica y así poder evitarlas. Bueno, la campaña de hoy o de la semana se trata acerca El Amor No Se Mendiga. El objetivo principal de esta campaña es poder prevenir las relaciones tóxicas en la comunidad universitaria. Y por eso es que se hacen diferentes actividades informativas para que los estudiantes puedan identificar cuáles son las señales de una relación tóxica y así poder evitarlas. El Departamento de Humanidades y Tutoría de la Universidad Peruana Unión desarrollaron el taller de redacción científica denominado Calidad del Pensamiento en Textos Académicos. El 18 de octubre se realizó el taller de Calidad del Pensamiento en Textos Académicos realizado en el Auditorio Agustín Alba y Alba, con el objetivo de reforzar las capacidades comunicativas que los docentes desarrollan en las aulas. El ponente de este taller fue el doctor Salomón Vázquez Villanueva. Asimismo, los estudiantes desarrollaron ejercicios prácticos para una buena evaluación de capacidades comunicativas. Este taller fue organizado por el Departamento de Humanidades y el Departamento de Tutoría Académica Universitaria. Bueno, el objetivo fundamental de estos talleres es poder brindar el reforzamiento académico a nuestros estudiantes. En esta oportunidad, el Departamento de Humanidades ha preparado tres talleres que van a poder ayudar a los estudiantes en su competencia de redacción científica. Con ello, se cimenta de manera gratuita la consolidación de sus competencias en esta área. También hemos trabajado con el Departamento de Matemática y ellos también están desarrollando una acción similar para todos los estudiantes de la institución. Con ello, queremos, de manera gratuita, poder atender a la población estudiantil de la universidad. Estimado estudiante, parte de la comunidad universitaria, Estás cordialmente invitado a participar de nuestros talleres este próximo mes. Son de manera gratuita y están a tu servicio. Tutoría Universitaria, tú eres nuestra prioridad. Con el objetivo de conmemorar y resaltar la diversidad cultural de sus estudiantes, la Universidad Peruana Unión realizó un programa especial denominado Celebración de Todas las Naciones. El viernes 19 de octubre, la Universidad Peruana Unión realizó un programa especial de celebración de todas las naciones, con el objetivo de conmemorar y resaltar la presencia de la diversidad cultural de sus colaboradores y estudiantes. Queremos celebrar lo que es la diversidad cultural de todos los trabajadores, estudiantes, personal administrativo que representan los 22 países. Este evento se realizó en el marco del Día de los Pueblos Originarios y el Diálogo Intercultural, que se celebra el 12 de octubre. La universidad como tiene bastante presencia internacional, es importante que también nos puedan integrar a nosotros y hacernos sentir en casa. Y parte de eso también es obviamente participar en las actividades que promueven y también nos dan la oportunidad de compartir cultura con todas las personas. En la Plaza de las Banderas se desarrolló el izamiento de banderas y un desfile internacional a cargo de los estudiantes y el personal extranjero, provenientes de más de 20 países. La ceremonia de integración de los pueblos de Sudamérica y del mundo. Nosotros tenemos aquí en la Universidad Peruana Unión más de 100 alumnos que son de diversos países, que están estudiando, se están formando para ser profesionales y poder servir a la iglesia y a la comunidad donde se van a desempeñar. Es por eso que la Universidad Peruana Unión celebra un día especial en reconocimiento por el esfuerzo que ellos hacen y también por la diversidad que tenemos en esta casa de estudios. De esta manera la UPU fortalece la cultura internacional, afianza los lazos de amistad e integra sus diversas áreas en el proceso de interculturalidad. El 18 de octubre la Universidad Peruana Unión desarrolló la tercera feria de trabajo organizado por la Comisión de Seguimiento del Egresado. El 18 de octubre se desarrolló con éxito la tercera feria de trabajo organizado por la Comisión de Seguimiento del Egresado de la UPU, con el fin de acercar a las empresas a los egresados y estudiantes de esta casa de estudios. Personalmente me permite desarrollarme, presentarme a muchas empresas y que ellos puedan conocer la calidad de egresados que tiene la universidad. Lo que nosotros hacemos es promover la bolsa laboral de la universidad, en este caso ya cuenta con la bolsa dentro para ofertas exclusivas para los alumnos. Los invitamos a que se registren, entren constantemente y puedan ver las distintas ofertas que tienen, prácticas pre-profesionales, prácticas profesionales para personas ya contratadas, ofertas internacionales, o sea, van a encontrar bastante variedad, ya sea también trabajos part-time. Entonces es importante y los invitamos a los alumnos para que puedan ingresar a la bolsa. Se contó con la presencia de los representantes de las diversas empresas e instituciones públicas y privadas, quienes brindaron información de ofertas laborales a los asistentes de acuerdo a sus intereses y competencias. Nosotros somos gente de Perú, somos una empresa de telecomunicaciones, y en realidad ir a las ferias de trabajo es bastante importante porque es una cantera de potenciales colaboradores en nuestra empresa. Nosotros siempre apostamos por una población joven, interesada en poder darle una primera oportunidad en el mundo laboral. El proceso de aplicación a cada empresa se desarrolló de forma presencial y también a través de la página web de la UPU, en donde se encuentran empresas participando de manera virtual, las cuales estarán activas hasta el 18 de noviembre. Este año hemos implementado la feria de trabajo virtual, donde todos nuestros alumnos de la sede, incluso de Juliaca y Tarapoto también, a través de su código van a poder acceder al link de feria virtual. En la feria virtual, en su portal académico, van a tener la opción de elegir la empresa que ellos están interesados, darle un clip y postular. Asimismo, durante el desarrollo de este evento se llevaron a cabo diversas charlas. El Instituto de Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura expuso el proyecto de investigación de semillas de quínua frente a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Alimentos. La Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias desarrolló un taller con la finalidad de conocer la composición nutricional de la quínua, donde se expusieron resultados de un proyecto de investigación en base a ocho variedades de semillas de este grano andino. Un trabajo conjunto entre la Universidad Peruana Unión y el Instituto de Innovación Agraria INIA Perú. Agradeciendo a la universidad por permitirnos desarrollar un evento así, para así poder conocer un poco más acerca de las semillas de la quínua, y también invitando a mis demás compañeros que puedan desarrollar investigaciones similares y puedan ser presentados también sus trabajos, ya que favorece a nuestro Perú y también a nuestra universidad en sí. Bueno, yo quisiera aprovechar este momento para agradecer la oportunidad que se nos dio desde la Universidad Peruana Unión para poder dar a conocer los resultados de la investigación que estamos desarrollando en el proyecto PENIA 069, referidas a la quínua. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad para que el sector de agricultura, un poco del trabajo que nosotros hacemos en el sector, se dé a conocer en la universidad. Y espero que la charla haya sido motivadora para que muchos de los estudiantes que están aprendiendo, que están conociendo tecnologías, que están teniendo fundamentos en la parte química, de procesos, de tecnologías y en la parte sensorial, puedan entender que hay muchas oportunidades, que hay muchos nichos de mercado que se pueden cubrir con las investigaciones. Que la universidad puede salir adelante desarrollando investigaciones e innovación y ellos mismos mañana más tarde pueden generar a través de una empresa, una industria, una pequeña y mediana empresa, innovaciones o emprendimientos, que es lo que se necesita actualmente. El objetivo de este taller fue poder conocer la composición nutricional y evaluaciones sensoriales a diferentes variedades de la quíno. Y bueno, se trabajó en forma conjunta de INEA con la Universidad Perón de Unión, específicamente con la Escuela de Alimentos. Y bueno, agradecer a los alumnos que participaron en este evento, fomentarlos e tratar de inducirlos a que realicen investigaciones. Tenemos el apoyo desde el punto de vista sensorial en la escuela y también desde la INEA para poder realizar con cualquier variedad, específicamente estas ocho variedades que ellos han presentado y desarrollar nuevos productos. Así que nuevamente agradecerles, hacerles recordar que hay muchas cosas aún por investigar y deseamos que participen. Docentes y personal de la Universidad Peruana Unión participaron del III Congreso Internacional Adventista de Tecnologías de la Información. La Universidad Peruana Unión participó del III Congreso Internacional Adventista de Tecnologías de la Información y la V Reunión de la Red Latinoamericana de Carreras Informáticas, RELACI. Este evento se realiza cada año con el objetivo de diseñar y ejecutar estrategias de movilidad académica, así también desarrollar proyectos en conjunto que viabilicen el aporte social e investigativo de las instituciones representadas en la RELACI. La Escuela de Ingeniería y Sistemas ha tenido la oportunidad de participar por quinta vez en la Red Latinoamericana de Carreras de Informática, RELACI, y también en el III Congreso Internacional Adventista de Tecnologías. Para nosotros ha sido un gran privilegio poder conformar parte de esta red y participar en este Congreso, porque nos ha permitido que podamos integrarnos en investigación y en programas de movilidad. Para el año 2019, como Escuela de Ingeniería y Sistemas, hemos asumido la presidencia en la organización del VI RELACI y el IV Congreso Internacional de Tecnologías. Estamos prestos a poder desarrollar diferentes temáticas que ayuden tanto a los docentes como a los estudiantes a seguir avanzando en las líneas de tecnología. Dios nos pueda acompañar y que cada uno de los directivos y ponentes extranjeros que vengan puedan aportar un granito de arena más para el conocimiento de nuestros jóvenes. A continuación presentaremos más noticias del acontecer semanal en la Universidad Peruana Unión. Dos estudiantes de la carrera profesional de Administración, junto al ingeniero Víctor Burgos, viajaron a Panamá para participar de la Expo Logística Panamá 2018, organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. El evento cuenta con el reconocimiento internacional y se ha posicionado como una de las más importantes de la región, gracias a la privilegiada ubicación geográfica de Panamá, la cual ha sido históricamente aprovechada por el intercambio comercial y ha permitido generar múltiples activos logísticos que hoy se consideran de clase mundial. Quiero ir ansiosa, emocionada, porque quiero aprender muchísimo acerca de estos temas como es la cadena de suministro, logística, ver otro panorama en la parte cultural, también ver en la parte del comercio y más que todo eso es abrir un montón de ideas donde yo pueda facilitar a mis compañeros, donde yo pueda adquirir más conocimientos y esto me va a servir de mucho en mi carrera empresarial. Me siento muy entusiasmado por la nueva oportunidad que nos va a la universidad para poder viajar a un nuevo país que es Panamá y poder aprender un poco más de su nivel socioeconómico y poder aprender más de lo que es la cadena de suministros y también además de sociabilizar con otros estudiantes de la misma carrera casi aledaña y poder ser un poco más, tener un contexto de lo que es la parte de exportación. ¡Generación! ¡Archismo! Facultades en Misión FEN es un proyecto de bienestar universitario que busca desarrollar el voluntariado entre los estudiantes y docentes. El objetivo de FEN es involucrar, lograr el involucramiento que los jóvenes puedan sentir, participar en la misión, estudiantes y docentes. El objetivo principal de estas actividades de proyección social y extensión cultural son desarrollar los dones y talentos de los estudiantes y los docentes, quienes desarrollan siete ministerios con los pobladores de la Asociación de Vivienda Nueva Generación. Este proyecto ha logrado que muchas personas conozcan la verdad a través de los talleres y clases que se imparten cada sábado por la tarde. Tener la experiencia de llevar alegría, salud espiritual y física a los niños, jóvenes y adultos es sinónimo del gran amor de nuestro Dios que permite verlos sonreír en cada canto y participación cuando asisten a las clases de los denominados FEN. El mensaje de Dios, también estoy muy contento porque hay personas que hayan pensado, así como acá nuestros niños de la Asociación de Nueva Generación, hay muy pocas personas que piensan así y de verdad agradecerles que se den su tiempo cada sábado acá a brindarles todo lo que ustedes saben con nuestros niños y de verdad muy felices, contenta. Darles un pequeño espacio acá de mi hogar y si hay para poder que los niños puedan aprender, progresar en la vida, ¿por qué no? De verdad yo estoy contenta, emocionada, contenta, feliz, porque acá mis niños, porque yo así los considero mis niños, que aprendan bastante y agradecerles de verdad. Y volvemos gozosos, volvemos alegres, cantando en el bus, nosotros todos contentos, porque el sábado es un día en el cual nosotros podemos compartir sobre Jesús. Es momento de hacer una pausa en Bitácora Unionista. Volvemos con más noticias de la Universidad Peruana Unión en unos minutos. Hola, estoy en el tercer año de mi carrera y ahora me doy cuenta de algo, que una carrera profesional no es suficiente para desarrollarme en un trabajo y menos en la vida. En la actualidad, con toda esta exigencia global, es emocionante saber que es fácil viajar al extranjero para ser mejor profesional, conocer otras culturas y vivir nuevas experiencias. Por eso estudio inglés en el Centro de Idiomas de la Universidad Peruana Unión. Las clases que los profesores nos presentan son interactivas y nos permiten hablar con fluidez y confianza desde el primer día de clase. Yo elegí estudiar en las tardes, pero también hay horario por la mañana, por la noche y el fin de semana. El Centro de Idiomas de la Universidad Peruana Unión tiene convenios con Andrews University, que permite a sus estudiantes participar del programa Líderes del Mañana en un intercambio estudiantil. Siento que me estoy preparando para un futuro increíble y estoy motivada a seguir estudiando. Hay algo que tengo que decirte. Nuestra relación no está funcionando. No es buena para ti, ni para mí. Estoy rostriendo contigo, tío. Me fui dependiente de ti. No me había dado cuenta del daño que me causabas. Hemos creado un ambiente tóxico, no solo para mí, sino también para nuestras familias. Nos estamos haciendo daño. No somos compatibles. Me imagino estando sin ti. Siendo amigos. Siendo yo misma. Y mi familia notaría la diferencia. Es así como quiero ser tratada. Quiero tener una relación sana. No podemos seguir juntos. ¿Y tú? ¿Estás lista para romper una relación tóxica? ¿Estás lista para romper una relación tóxica? ¿Estás lista para romper una relación tóxica? Gracias por ver el video. 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 Y luego nos dicen, bueno, respetemos la cultura de ese país. Los otros países no tienen por qué meterse en algo que es cultural. No, queridos. Todo lo que daña a un niño, todo lo que afecta a una niña, deja de ser un problema familiar y deja de ser un problema cultural. Es un problema social. Que como tal, la sociedad entera debe estar involucrada en corregir y en prevenir esos problemas sociales. Pero mientras el niño o la niña ha sido expuesto a imágenes sexuales eróticas, también se considera abuso sexual. Siendo que, como les he dicho, es un problema social, yo recomiendo mucho este modelo ecológico de Uri Bunfenbrenner, donde nos pide que todos nos involucremos. Por eso lo llamamos modelo ecológico. Porque ya no es un problema del niño o del papá y la mamá de los niños, no es un problema de esta familia. Ahora tiene que involucrarse el niño, los padres, la comunidad y nosotros los profesionales. Porque si hay algo más grave que el abuso, es que no le creamos a los niños. Les hace más daño el que los padres, las autoridades, no le creamos que el propio abuso. Entonces los niños deben reportarlo y es nuestro deber adultos creerles. Difícilmente un niño tiene la imaginación como para inventarse una historia de este tipo. Difícilmente el niño tiene la historia y el repertorio en palabras y en imágenes para decir, me pasó esto y que no te digamos, no, no te pasó. Y con la presencia de autoridades de la Unión Peruana del Norte y la Misión Nororiental, se inauguró el primer vivero unionista y otros proyectos en la Universidad Peruana Unión, filial Tarapoto. Como parte del proyecto para convertirse en una universidad ecológica que aproveche los recursos naturales para ofrecer a sus estudiantes mejores espacios de esparcimiento, el doctor César Augusto Galvez, director de la UPUC de Tarapoto, junto a diversas autoridades de la Unión Peruana del Norte y la Misión Nororiental, inauguraron el primer vivero unionista. Y también vamos a hacer el compostaje de nuestros residuos orgánicos, lo cual también nos va a servir para poder potenciar nuestro vivero. Dios ha sido bueno con nosotros, Dios sigue bendiciendo a su institución y estar aquí inaugurando esta mañana un vivero, creo que debiera ser modelo, no solamente que este proyecto quede aquí, sino que podríamos hacer también esto en Lima y en Juliaca. Ven, ¿qué te parece? Porque nosotros es parte de la filosofía. Queremos agradecer también a la Municipalidad de Nueva Díaz, a las plantas y villas, a la Municipalidad de Lamas. Todas estas actividades se desarrollaron en marco del decimosegundo aniversario institucional. Hemos llegado al final de esta edición de Bitácora Unionista. Le agradecemos su compañía. Lo esperamos en nuestra próxima edición. La Municipalidad de Nueva Díaz